Hola amigos y amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes, su amiga Sofía Peña. Ustedes se han preguntado alguna vez qué es lo que pueden hacer con el restante del pavo que les ha quedado a ustedes después de su cena navideña, ¿verdad? Pues entonces aquí tengo una solución, es una receta deliciosa, vamos a hacer un menestrón de pavo, así que chicos vamos a acompáñenme. La voy a tenerla ya hirviendo, una o dos cucharadas de ya aliño, el aliño se come de aquellas que un ajo, cebollita, pimientito. Si no tienen el pavo, también lo pueden hacer con carne de res, carne de chancho o con vegetales, también le queda delicioso, un menestrón delicioso. Podemos de esta manera ya el pavo, quedó. Como ven, como yo ya tengo aquí el pavo cocinado, ¿verdad? Ya por eso lo ponen agua caliente, ya caliente, hirviendo, con el aliño y lo dejamos ahí reposar. Ahora, si ustedes no tienen la carne de res o carne de chancho, la tiene cruda, lógicamente usted pone a cocinar la carne con el agua, ¿verdad? Ustedes le ponen y hasta que coja el arborbo y comience a ponerle el frijol y todas esas cosas, ¿verdad? Ok, ustedes ya le voy a poner un poco más de agua que me cubra la carne. Ya está hirviendo, ya está hirviendo con el pavo o con la carne o con el... Ahora sí le vamos a poner el fideo, este es el fideo pluma o el fideo pene, como ustedes les dicen, ¿verdad? O fideo macarrón. Ahora cortamos la zanahoria. De esta manera y le hacemos cuadros pequeños. Cortamos las papas. De esta manera en dos y en cuatro. Si la hoja de cola es grande, una hoja. Pues si es pequeña, cogemos dos hojas, como la que yo he hecho. Y cortamos de esta manera para que no sea tan grande. Ahora le echamos la zanahoria. La zanahoria. Ahora le ponemos la hojita de albahaca, acuérdense que esto le da un gusto riquísimo. Lo tapamos para luego ponerle las papas. Revisamos el fideo, si ya está un poquito cocido. Ponemos la papa. Y una vez la col. Ponemos una pizca de papicra o achor. Como yo ya tengo el frejol cocinado, por eso lo pongo al último. Esta es la menestra de frejol que hice anteriormente. Vean mi otro video. Si no lo tienen así ya, este cocinado el frejol, pueden comprar latitas de frejoles. Y listo. Ya. Una vez está cocinada la papa, el fideo, la zanahoria, echamos la leche, la leche, un cuarto de leche. La tequilla. El queso. Lo demenuzamos. Y sal al gusto. Voy a remover los huesos. Y si es tan carnudo, simplemente usted ya le saca la carne y le pone al plato. Y si no, pues lo bota. Mira, esto tan carnudo, le sacamos después para llevar al plato, ¿no? Ahora sí, vamos a probarla. Delicioso. Y recuerden, solo ponganle muchas ganas y amor. Hasta pronto, amigos.